Hola que tal amigos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Amigos nuestros, varias noticias nos ocupan en este informe y la primera de ellas tiene que ver con el futuro del castrocomunismo en América Latina La segunda es sobre la confirmación de Jorge Arreaza sobre los acuerdos que realizó Enrique Capriles con el dictador de Venezuela Nicolás Maduro para participar en las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre Veremos también como ha afectado la imagen del ex líder de Primero Justicia debido a las negociaciones con Nicolás Maduro porque no fueron simples acuerdos, fueron negociaciones que involucraron dinero y espacios políticos Bien, desde mucho antes del fallecimiento de Fidel Castro, constructor y jefe máximo de la revolución cubana Su hermano Raúl ya había tomado las riendas de la nación, aunque todavía se le consultaban a Fidel todas las decisiones Al fallecer Fidel, Raúl Castro continuó con su legado político Un legado que definitivamente ha asumido a la nación en la pobreza más espeluznante Una de las políticas heredadas por Raúl fue y seguirá siendo Encontrar un benefactor del cual puedan usufructuar y mantenerse en el poder La cual ha sido Venezuela en los últimos 20 años Señores, Raúl Castro está gravemente enfermo Lo que ha prendido las alarmas dentro del Comité Central del Partido Comunista de la Isla Noticia que no esperaba Nicolás Maduro Aquí la pregunta es ¿Qué podría cambiar en Cuba después del relevo generacional de los Castro? Vamos a continuar analizando esta noticia que tiene muy preocupada a toda la izquierda latinoamericana En abril de 2018 Raúl Castro, en quien está concentrado todo el poder de la nación A partir del fallecimiento de Fidel Decide hacerse a un lado de la presidencia nominal del país Y le da paso a Miguel Díaz Canel Un político que ha ocupado importantes cargos dentro del esquema de gobierno de la isla Actualmente con 60 años Díaz Canel Ha prometido continuar con el legado de los Castro ¿Pero hasta qué punto? Muchos dicen que cuando Raúl Castro se vaya al más allá Es muy posible que la política cubana De un viraje hacia el centro izquierda Uno de los más preocupados por la proximidad del fallecimiento de Raúl Castro Es el dictador de Venezuela Nicolás Maduro Pues cualquier cambio que suceda en la isla Afecta directamente a su régimen El Castro comunismo Hace parte de esa estructura que mantiene a Maduro en el poder Y es el comodín de Rusia, China, Irán y Turquía Para mantener el discurso antiimperialista en América Latina Además de ser un territorio en donde pueden adelantar sus actividades contra los Estados Unidos ¿Por qué muchos dicen que con el fallecimiento de Raúl muchas cosas pueden cambiar? La verdad amigos, esto todavía no está muy claro Porque hasta el momento Díaz Canel no ha dado muestras de que ello pueda acontecer Aunque yo no lo descarto En todas las dictaduras del mundo Siempre tiene que haber un sucesor en la cadena de descendencia Es decir que quien sucede al padre es uno de sus hijos Este es el caso de Siria, Corea del Norte Y también el de Nicolás Maduro Quien planea dejar a su hijo en su reemplazo A partir de este martes Hay muchos nervios en Cuba por la grave enfermedad de Raúl Castro Y parece que el señor quiere la reunificación familiar de los hermanos Castro Indicó el analista Juan Almeida Sobre la enfermedad de Raúl Castro Las reuniones del Buró del Partido Comunista de Cuba Se realizan todos los martes Y fueron suspendidas indefinidamente Por el grave estado de salud del general Raúl Castro Hermano del fallecido dictador Fidel Parece que el señor Castro quiere la reunificación familiar de los hermanos Castro Indicó el analista Juan Almeida En su programa Juan Almedio Transmitido por un reconocido diario Con sede en la Florida Y agregó Almeida El martes pasado 29 de septiembre Suspendieron la reunión del Buró del Comité Central del Partido Diciendo que Raúl estaba enfermo Pero no solo suspendieron esa reunión de alto nivel Apuntó Almeida Lo hicieron indefinidamente ¿Pero por qué Raúl ahora está buscando la reunificación de todos los hermanos Castro? Hay una razón muy poderosa que prima en estos momentos En que el país se encuentra en una situación económica muy difícil Al punto de que está entrando en otro periodo A que ellos llaman periodo especial Por no decir crisis porque evitan pronunciar esta palabra El castrocomunismo con Raúl a la cabeza Junto a Díaz Canel Y a los que siguen en la cadena de mando Saben que este es el principio del fin de su régimen Y están muy preocupados Ni Fidel ni Raúl Castro pudieron dejar a alguno de sus hijos Sobre el mando del país Tanto los hijos de Fidel como los de Raúl Y aún sus hermanos Se apartaron hace mucho tiempo De la línea de los dictadores Por todas las injusticias que han cometido Y que han visto cometer pues a sus progenitores Durante estos más de 60 años de revolución comunista Ahora bien La escasez de alimentos Y no solamente de alimentos Sino también de combustible Ha agravado la crisis Las sanciones norteamericanas Están surtiendo su efecto Además de lo que ha hecho por su parte El COVID-19 A pesar de que Nicolás Maduro Continúa enviándoles petróleo y gasolina La semana pasada Maduro le envió un buque a La Habana El cual dijeron que contenía insumos químicos Pero fuentes en la refinería El Palito En el estado Carabobo Dijeron que el buque de nombre Sandino Iba con gasolina y diésel Esencial para la disminuida movilidad De la economía de la isla Cuba mantiene la producción de electricidad Mediante plantas eléctricas Que funcionan con diésel Un poco más adelante Veremos la razón Del por qué Raúl Castro Necesita con urgencia La reunificación familiar Lo que se ha filtrado Desde el gobierno de la isla A pesar de que el partido comunista Mantiene absoluto hermetismo Sobre sus actividades Y reuniones secretas En varias ocasiones Raúl Ha ido a presidir estas reuniones del buró Y otras veces Lo ha hecho por medio De una videollamada Explicó Almeida Que destacó que Castro No había faltado a ninguna reunión Hasta el martes 29 de septiembre Cuando el partido comunista Avisó de manera indefinida Que no habrían más reuniones Del buró político Debido a la imposibilidad De Raúl Castro Para asistir a las mismas Hasta el momento No está claro Si se trata del COVID-19 O de alguna otra enfermedad Lo cierto Lo cierto Es que a partir de la elección De Miguel Díaz Canel Como presidente de Cuba En abril de 2018 Raúl Castro Se ha retirado un poco más De la vida pública Y política Y hemos tenido información Por informantes Precisamente cubanos Que le dijeron A un medio de comunicación De Miami Que Raúl Está siendo tratado De una grave enfermedad terminal Y que lleva varios años En el tratamiento Almeida enfatizó Que esta suspensión De las reuniones Será de manera indefinida Hasta que Raúl Castro Se cure O hasta que fallezca Además el ministro Del interior Julio César Gandarilla Bermejo Les advirtió Que no podían hablar Con nadie Al respecto Y que el MINFAR Que es una especie De organismo supervisor Que hace seguimiento Vía telefonía celular Y que depende directamente De Raúl Castro Estaría monitoreando Los teléfonos De todos los miembros Del buro político Del comité central Del partido comunista De Cuba Esto demuestra Que a pesar De que Cuba Tiene un presidente Es decir A Miguel Díaz Canel Todas las decisiones Todavía pasan Por las manos De Raúl Castro Y el poder Continúa Concentrado en él Almeida también acotó Que en Cuba Algo muy serio Está pasando Y dice No tengo La información De que Raúl Este muerto Estoy diciéndoles Textualmente Lo que le dijeron A todos los miembros Del buro político Del comité central Del partido comunista De Cuba De acuerdo Con un reporte De diario de Cuba La última vez Que el primer secretario Del partido comunista De Cuba Es decir Raúl Fue visto en público Fue el 7 de julio pasado Cuando dirigió Una reunión De la cúpula partidista En la que analizaron Las medidas A adoptar En la isla Para hacer frente A la crisis económica Profundizada por el coronavirus En esa reunión Raúl informó Que no habría acto Por el 26 de julio De ese día A la fecha Han pasado Varias jornadas Sin noticias De dónde O cómo está El general Y vuelven a circular Rumores De una presunta Grave enfermedad Que lo obliga A guardar reposo E incluso Se especula Sobre su posible fallecimiento Bien amigos Sobre el motivo Por el cual Raúl Castro Está pidiendo La reunificación De la familia Es porque No confía En quienes Ha delegado Las funciones presidenciales Y en su cúpula De gobierno Raúl no confía Del todo De Miguel Díaz Canel Por lo cual Quiere dejar encargado Alguien de su dinastía Pero a quién Podría dejar En su reemplazo Y si deja Alguien de su familia Conseguiría De la misma forma La cohesión Del partido Señores Hasta este punto Es incierto El futuro Del Castro Comunismo Como lo conocemos Hoy Fidel y Raúl Siempre estuvieron Solos Y nunca aceptaron La posición Del resto De la familia Que por supuesto Iba en contra De los planes De los jefes De la revolución Además Hay más preguntas ¿Continuaría Alguno de los Castro Con el legado De Fidel? Esto está Por verse Señores Un analista Cubano Dijo hace ya Algo más De 5 años Que con la muerte De Raúl Castro Muchas cosas Irían a cambiar En Cuba Y fue precisamente Porque no había Ninguno De los de la dinastía Castro Al cual se le Entregara el poder El mando central Del partido Comunista Y la cúpula Militar Cubana Tiene mucho poder No solamente Militar Sino también Económico En el caso De estos últimos Los militares Podrían darle Un vuelco Al propio gobierno De Díaz-Canel Forzando cambios Al no estar Raúl Castro Radicalizando Aún más La represión Contra la ciudadanía Igualmente Podría haber Un cambio político Si entra A participar La familia De Castro En el poder Se dice Que el poder Económico De los militares Está concentrado En la industria Turística Y muchos De ellos Son propietarios De hoteles Mismos Que han sido Sancionados Por Washington Bajo la prohibición A los ciudadanos Norteamericanos De no hospedarse En ellos La semana pasada El presidente Donald Trump Sancionó Al resto De la industria Turística Que es manejada Por militares O por personas Que están vinculadas Al régimen Lo que es un duro golpe Para la industria Hotelera Cubana Mas no así Con los hoteles De las cadenas Españolas Y canadienses Amigos nuestros Y pasando Al otro tema Sobre las últimas Declaraciones Del canciller De Maduro El payaso De Jorge Reaza A un medio De comunicación Español En las que informó Que Enrique Capriles Si mantuvo Reuniones privadas Con Maduro Para acordar Su participación En las elecciones Parlamentarias Cuando Enrique Capriles Anunciara su voluntad De participar En las polémicas Elecciones parlamentarias Convocadas por el chavismo Para el próximo 6 de diciembre Muchas versiones Circularon Respecto a esa decisión Que fue muy criticada Por la oposición Y por distintos países Que condenan A la dictadura venezolana Y también se mostraron En contra de ella Pero A Capriles No se le ha criticado El hecho De mantener Reuniones secretas Con el dictador Como efectivamente Lo está reconociendo A Reaza Aquí no hubo Una marecorina Machado Que dijera Por ejemplo Hey Capriles ¿Por qué estás Haciendo reuniones secretas Y negociaciones Con Maduro? Pero si hubiera sido El presidente Guaidó A este Si le hubieran caído De inmediato A Capriles Debía de darle vergüenza Por haber mantenido Reuniones secretas Con el dictador Que a la postre Han resultado Ser todo un fraude Los supuestos Presos políticos Que liberó De su cautiverio Nicolás Maduro Jamás fueron condenados Luego entonces No tiene cabida El supuesto indulto Esto se hizo Pensando en Lavarle la cara Al dictador El canciller chavista Sostuvo Que el dirigente opositor También mantuvo Varios encuentros Con Jorge Rodríguez Ministro de comunicación Del régimen No obstante El Ex candidato presidencial Anunció días atrás Que no formará Parte de los comicios Si no son postergados Como él Lo reclama al régimen Dentro de estos acuerdos Tengo la seguridad De que las negociaciones Tuvieron condiciones Que Capriles No quiere revelar ¿Pero por qué? Esta es una buena pregunta Porque también estoy seguro De que Entre él y Maduro No se tocó El tema Del aplazamiento De las mismas Cuando Capriles Hizo el anuncio El primero de septiembre De que participaría En ella Lo hizo Con la absoluta seguridad De que no estaba La condición Del aplazamiento De otra manera ¿Por qué no lo dijo? A mi real entender La verdad Saldrá a la luz Muy pronto Y estaremos ahí Para comunicarlo Otra pregunta es ¿Por qué no registró Su propio partido Primero Justicia Ante el Consejo Nacional Electoral Del cual Era líder Hasta ese momento Lo más probable Fue que no contó Con el apoyo Del 100% De los demás Miembros De la colectividad Porque Fue una negociación Personal y egoísta Creyendo que podría Arrastrar a muchísima gente Y no fue así El excandidato presidencial Fracasó en su intento Además de hacerse manifiesto El estruendoso fracaso De Nicolás Maduro Para conseguir Dividir aún más La oposición Señores Capriles perdió Su liderazgo Y ahora quiere Volver a entrar En el abanico De la oposición Como si nada Hubiera pasado A todos nuestros seguidores Muchas gracias Por su compañía Nuestra cita es En el siguiente informe ¡Gracias!